¿Puedes abrir la puerta? Cerca del avión. Benji, ¿puedes abrir la puerta? ¿Qué? ¿Si puedo abrirla? ¡Ábrela cuando te lo diga! ¡Estoy en el avión! ¡Abre la puerta! ¿Cómo has entrado? No estoy dentro del avión, ¡estoy sobre el avión! ¡Abre la puerta! ¡Benji, abre la puerta! Sí, 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 sí. Vale, vale. ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! Gracias por ver el video.